Tabasco. Guión el virtual presidente electo. Andrés Manuel López Obrador, defendió su designación de Manuel Bartlett como próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y destacó que es una persona con mucha experiencia en el servicio público. Respeto muchos los puntos de vista, pero el licenciado Bartlett desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para ser el director de la CFE, afirmó. Lee también, atleta, medallista y tiene solo 23. Él es el diputado millenial de Morena dijo que fue determinante en la decisión que tomó la experiencia que tiene el senador del Partido del Trabajo, PT, y porque ya fue secretario de Gobernación y de Educación Pública, y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años. Desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar por completo la Comisión Federal, hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica porque producía toda la energía eléctrica que producíamos, ahora compra la mitad de, la energía que consumimos y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal. El virtual presidente de México estuvo acompañado en el aeropuerto por el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, procedente de Palenque, Chiapas. No voy a hacer alcahuete, yo voy cumplirle a los mexicanos en la terminal área recalcó que sus viajes lo realizarán vuelos comerciales y que así será durante todo su sexenio como presidente de México. Señaló que los mexicanos piensan que el subsidio se le da al consumidor, pero en realidad se lo están dando a las empresas que le venden energía eléctrica a la ACTA y en los últimos tiempos han dejado que se cierren las plantas de generación de energía, las hidroeléctricas, por ejemplo, están subutilizadas. No están generando la energía que pueden producir porque existen los convenios de compra de energía eléctrica a las empresas extranjeras. De ahora, pensionados de Pemex cuestan 83 MDP de Arios López Obrador dijo que como van a poner orden y se va a terminar todo es atraco, no les gustan algunas cosas, los entiendo pero el pueblo votó porque haya un cambio verdadero y recaicó que no será tapadera de nadie. No voy a hacer alcahuete, yo voy cumplirle a los mexicanos. No habrá despidos en dependencias federales por otra parte, López Obrador rechazó que por el traslado de dependencias federales se vaya a despedir a trabajadores, aunque sí señaló que los ajustes se harán con los funcionarios de primer nivel, adelantó que para la Comisión Nacional del Agua está analizando a una mujer con experiencia a nivel mundial y con estudios científicos sobre el tema. Térate, ¿Pedro Infante murió en Chihuahua y no en el avionazo? Piden a AMLO investigar su muerte, sin embargo, no quiso adelantar el nombre de quien estaría a cargo de la dependencia porque se encuentra dialogando. Su presencia causó gran revuelo entre los pasajeros que se acercaban para tomarse una foto con él, señoras le daban la bendición y le deseaban éxito. ¡Suscríbete al canal!